Hola, buenas a todos. Justo el Friki se ha puesto a bailar a tiempo. Estamos jugando Final Star Online 2, la beta abierta, como siempre. Estoy con Friki. Y vamos a ver, estamos empezando a correr, o sea, estamos empezando a grabar así un poco a corre prisas porque ha salido la misión urgente justo y vamos a hacerla, que me parece que grabada para Youtube no la tenemos todavía. Bueno, sí, en la beta cerrada yo lo tenía, pero se me olvida crear la partida, crear la misión. Así que, rápidamente, vale. No, espera, aquí no es. Nunca me acuerdo. Esta de aquí. Vale, la ciudad es la misión rara. Estrategia de siempre, Friki, pasando del jefe. Pasando del jefe. Vamos a hacer, vamos a perder el tiempo por ahí en la ciudad, porque los enemigos estos dan bien de experiencia y no son muy difíciles. Y no sé qué más. A ver, estamos en live stream, como siempre, así que vamos a ir mirando las cosas que nos dicen. ¿Cómo se llama en realidad, Orker, Héctor? No sé, buenas. Seguirás haciendo vídeos de survival games. Ay, se nos ha vuelto a olvidar mirar si van los vídeos. Tal vez algún día en el futuro. Es que, pero vamos, no esperéis en el futuro cercano. Quiero decir, o sea, puede, pero no sabemos cuándo. Y ya tengo las cosas bien equipadas. Cuando eso deja de ser temporal, temporal perpetuo. Pero es que no sé, es que creo que la página la tenía abierta una de mis múltiples pestañas en el navegador, ¿no? Y me parece que habían cambiado el diseño de la página. A lo mejor han solucionado el problema de los servidores. La verdad es que no lo he mirado. ¿Quién sabe? Bueno, Friki, pasando, vamos pasando. A ver, esta misión solamente dura cierto tiempo en estar abierta. Entonces, vamos a ir a la segunda zona. Porque es la zona de multigrupo, donde hay varios grupos a la vez. Y si hay varios grupos a la vez, significa experiencia gratis la mayoría de las veces. Y hay muchas más misiones raras que pueden ocurrir. Así que, Friki... Ah, y no, no puedes re-ingrindar los castillos. Estaba grindando por ahí arriba. A ver, creo que esto es una misión urgente, nene. ¿Por qué no has salido? No, solamente han salido enemigos, pero no sé por qué no has salido. Ah, sube está la chepa. En eso estoy, pero le voy a tirar gifolles de estos deliciosos. ¿Podemos subir los dos a la chepa? Oye, ¿por qué me ponen como que le hago siete? Ah, que si podemos... Ah, vale, ya está. Ya está, joder. Así no duran nada, ¿no? No, vale. Ese era el único importante, yo creo. Vamos para abajo. Eh, ¿ha salido otro igual? Sí, ha salido otro igual. Sí, ha salido otro igual. Vamos a matarle. Sí, 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 vamos. Y es bastante fría, así que... Buen la chepa. Ya está, ala. Es que si te montas en la chepa no cuesta nada. No, dos he escopetado más. Lo que le has hecho tú, o sea... Paso de él. Ha salido otro, pero me he dado lo mismo, tío. Yo voy a la siguiente zona, que pueden salir misiones urgentes... De... eh... Misiones urgentes de estas con múltiples grupos y son facilitas de llevarse muchas cosas. Veamos, 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 veamos. Me puedo meter contigo. ¿Tienes el juego Minkas 22? Oh no, oh no, oh no. ¿Freaky? ¿Eh? Bucle infinito. Ah, bien. ¿Te has metido un bucle infinito? Sí. Aquí estoy. Excelente. Pero esta vez estoy preparado, tengo un STI y un WhatsApp en el móvil. Creo que puedo mirarlo tranquilamente el WhatsApp, o sea, hasta que dure... Ah mira, no, ahora sale la publicidad solo para joder. Y hace uno que es... Nekar. Entonces no lo han solucionado. Eh... no lo sé. Bueno, pero ya he salido del... Dios, pero tú has llegado mucho antes. Tiene que ser algún problema mío, tío. Solo me pasa a mí ahora lo de los bucles infinitos estos huevones. Esto es la buena configuración a lo mejor que... Ya, pero antes no me pasaba. Los 400 que le haces ese punto débil, eh. Es que le afecta al fuego. Y le he hecho el rafolle, que quita una exageración. Ah, no, no. Yo te he mirado con 400 que no tengo puesto a fuego. O con el lanza, con el mesil cheto. No tienes, pero yo... Ah, bueno, ya. Ya, esto sí, esto sí. Pero es que yo no... ¿Qué? A mí no me toca nada de juego para este, macho. Los rangers están chetos. Sobre todo rayo. Rayo, sí. Los rangers están chetos. Yo solo lo digo. Aunque tengan un hunter por ahí para cobrar un poquillo, macho. Sí, los rayos están muy chetos, macho. El lanza mesil está cheto. Ah, vale. Minka tiene el juego. ¿Qué nivel tienes? Pero sí, si puedes meterte, la parte la he dejado abierta. Nunca me acuerdo de poner contraseña. Claro. Así que supongo que aparecerá con mi nombre, como Mithrandir, imagino. Sí. Vale, móntate detrás de ese. Bueno, avisa que esta vez no es el 22, estamos en el 33, ¿no? Estamos en el lobby 33. Ah, tienes nivel 22, vale. Sobradísimo. Buah. Vamos, que lo vamos a pasar básicamente. Ya, yo lo que pasa es que estoy al 13 porque he subido dos claves al 13, el hunter y el force. Ya, porque empezan poco a ver. Ya, por jugar contigo. Me he puesto. Si no tendría ya más nivel, seguramente. Vale, estúpidas cartas, ya se han quedado flotando por ahí como estúpidas. Estamos en el bloque 33, así que ya lo he vuelto a hacer, macho. Yuhuu. Uh, espada, pistola, más comida, palma. Eh, un disco. Espérate, Freaky, que no me acuerdo que ahora ya puedo curar, que no soy hunter. Asqueroso. Vale, espérate, me he equivocado de botón. Ah, y me falta un 1 para meterme esa técnica de nivel 4. Ahora, Freaky, Freaky, Freaky. Dejate curar, macho, que asco de gente que se van a lampar. Por ahora no te curo, que se me está regenerando el PP todavía. Tengo chetos de monomates. ¿Dónde estamos a branchetos de monomates? Eh, pero aquí estamos solitos, aquí no hay nadie más. No sé, ya aparecerán. No, no, pero lo normal es que sí que haya, por lo menos. Es raro. A ver, me gusta mejor survivor. No entiendo, a ver. Atacroft, eh, entiendo. A ver, ahora mismo es que estoy, no puedo leer bien el comentario. Pero... Me gustaría mejor en survival, ya que... Me matan en survival games, no, pero no estamos, no vamos a jugar minecraft ahora mismo, o sea... Mierda, ahora estoy haciendo la cura. Me acabo de ir por una técnica de nivel 4 ya. Estamos jugando Phantasy Star Online y Phantasy Star Online vamos a seguir jugando. Au. Oh dios, hay muchos enemigos aquí. Mucha fiesta. ¿Quién ha subido de nivel, tú? Eh, no. ¿Alguien por ahí? ¿Ha subido alguien? No me da. Ya no estamos solos, es verdad. De hecho, tú tienes nivel 13 ahora, nene. Ah, sí, sí, sí. Yo había subido hace un segundo también. Que me estaba despistando con los comentarios, no estaba prestando mucha atención. No debía ser esta que tengo aquí al lado. Joder, no están saliendo nada más que... Caballos de estos, llamémosles caballos. Estos no son un caballo, pero... No, de cierto parecido tienen. Este... Vale, pero que estoy con uno que no es. Gilipollas, este no apunta. Apúntale al punto débil. Tu puta madre. Ah, ya averigué con qué es. Empecé con la Q. ¿Con qué es qué? Empecé con teclados con la Q. Ah, apuntar, fijar objetivo. No sé, yo estoy sumando. Ya. Forza, ¿este juego ya te lo pasaste? Es un juego online. Un juego online no te lo pasas. O sea, por ejemplo, tú le dirías a alguien, ¿te has pasado el WoW? Y te contesta, ¿sabes? ¿A qué demonios es...? ¿Te puedes pasar el WoW? Bueno, sí, yo creo que sí. Imagino que puedes hacer todas las misiones, pero en realidad nunca te lo pasas. Pero aunque es un juego online no tiene mucho sentido lo de decir si tú lo has pasado, pero... He jugado la beta cerrada, la beta abierta esta misión ya la he hecho varias veces, aunque son generadas aleatoriamente en realidad. Pero básicamente se genera aleatoriamente por bloques, o sea que te lo más o menos aprendes. El mapa es distinto, pero las cosas que hay que hacer son más o menos las mismas, casi siempre. Bueno, aquí tengo bastantes chetos. Voy para allá. En cuanto mate estos dagans de mierda. Especialmente no tengo dagans. Tengo los que van por ahí volando. Ahora voy, ahora voy. Son cheticos. Uh, 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 cuidado. Tu patesa, tu patesa. Ahí va. Ey, alguien... Ahí va. Pensaba que estaba con alguien, pero no. Estima solo que lo hago una. Ahora voy para allá, freaky, ahora voy. Por otro lado, ahí. Hay unas puertas cerradas por aquí, yo creo. No sé, yo tengo aquí bastante fiesta, estoy bastante bien entretenido. Yo voy a dar la vuelta por arriba, creo que voy a tardar menos. Pero tengo que matar a los estúpidos enemigos estos, que no les sale de los huevos morirse. Vale. ¿Ya? Que me salen los dagans de uno en uno, no es que voy a perder tiempo. Ya me he cargado uno de ellos. Está cerrado por aquí. Ya me he cargado los dos. Vale, código de eliminación, pero no me salen enemigos aquí delante a mí. Bueno, los míos no era la misión, pero bueno. Yo es que estoy... si subes para arriba, verás que... Voy, 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 estoy de ahí, estoy caminando para allá. Está cerrado, pero normalmente me salen enemigos fuera para poder entrar yo también, pero... Guau, me ha aparecido un NPC. Ahora sí que me han aparecido, ahora sí que me han aparecido. Han tardado. Que por aquí tengo fuera bastantes, pero no sé si representan eso. Si son de esa parte, vamos. Veo que has hecho un 400 por ahí, o sea, veo mucho daño. Pero también está siendo el NPC que está haciendo. Vale, MGC, eliminación. Ah, mira, tenemos una torreta. Vaya mierda, la torreta no ha hecho nada. Nada de nada. Siete, siete. ¿En siete minutos? Anda la porra. Au. Estúpido. No sé qué misión será esa, eh, vamos. Esta no es. La de rejate. Me estoy curando a una mierda, macho. Ah, sí, vale. Veo por aquí los enemigos. ¿A quién tiene por aquí esto? Ah, no, sí, están dentro, sí. Jueeees. Ya por fin han abierto la puerta, a ver si... Sí, pero aquí llega otra más. Ah, mira. Ya veo lo que tienen. Solo tienen uno de estos que no saben subirse. Vale, ya está. Jo. Corto de rollo. Si iba a subir me ha sido ahí, pues ya no. Bueno, vamos a ver por aquí más enemigos. Aunque quedan diez minutos y todo. A ver. Por arriba es el jefe ya. Por arriba es el jefe ya, así que no deberíamos ir para allá. A ver ven que... Ah, no, sí, está. No, el jefe en diez minutos no nos lo cargamos, es un cabrón. Además entre tú y yo solamente. Y esta. Y sin tener ningún hunter, que tiene que haber un hunter siempre pegándole yo creo al jefe ese. Ah. Porque si no es muy chungo. Bueno, supongo que todas las claves se lo puedan hacer evidentemente, pero... ¿En diez minutos? Nosotros dos, na. Por ahí ya me lo recorrió. Bueno, me van a spawnear enemigos porque spawnean forever, pero... No hay nada interesante, aquí hay enemigos. Bueno, este lado por lo menos yo no lo tengo explorado. Aquí salían muchos higosteros que se caían las últimas veces. A ver, a ver. Cuidado con... Uh, uh, no sé cómo lo he esquivado la verdad. Nada más que el esquive de los forces están chetos. Vamos. Vale. Lo tengo un poco jodido por aquí. A ver. Dios, macho, no sé quiénes morir. Odio a estos putos... Enemigos, son muy coñones. A ver. Bien, uno muerto. Y otro muerto. Cuarenta de experiencia, no está mal. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo consigues el robot ese que te sigue? El... El mag. Hay una misión que te da Kofi. Kofi es la que está al lado de donde se entran las partidas. Que tiene el pelo blanco, un NPC de esos que te da misiones. Ah, bueno. Es una de las misiones que te da. Es la de matar... Tienes que aceptar todas las misiones que te dé. Y la misión que es... Eh... Conseguir... Bueno, es una que hay que conseguir diez cajas amarillas que te tiran los perros estos más grandes, que son rojos, que son como rojicos. Conseguir diez cajas de esas. Me parece que en el primer live stream de la Open Beta, Tien y yo la estábamos haciendo esa misión. Y a ver, Enfante Stars es un nivel veintidós. Survival Games tiene una skin de... Pero bueno... Yo sí te he visto a ti. En... En Survival Games hace bastante que no jugamos, así que... No lo sé. Puede ser, pero no lo sé. Hace mucho, mucho que no juego Survival Games. Pero bueno... Eh... Tenemos skin de... La que utilizamos en Tekkid sería la que utilizaríamos ahora. Hmm... Vale, aquí hay enemigos. Pero tío, no hay casi gente, macho. Esperaba bastante más gente. Sí, es que parece la gente. Cuando sale la misión esta se llenan siempre, oye. Están siempre petas. Oh, vale, un evento. Quizá si vamos para allá haya gente, tío. Voy para donde estás tú, porque... No, ves hacia los... Ves hacia los puntos azules. Ves hacia los... Eso. Al código de emergencia. Ves hacia los puntos azules. Que es proteger cosas. Ya, ya, ya. Ahí tiene que haber gente por narices. Yo voy ahora. Es que me he encontrado un grupete bueno de enemigos. Ey, cuidado. Cuidado. Y Minka... Hay que defender los cristales, sí. Hostia, que me estoy tirando... Estoy mirando el chat a veces mientras ando y no es recomendable. Eh... Mierda. Tú. Voy a cambiarme al palo. Eh... A ver... Eh... Bueno. Pepe... Pirat. Joder, algunos nombres son así guays. Eh... Nuevo. Dice que... Pues bienvenido al chat. ¿Cómo consigue...? Bueno, no. Estoy repitiendo algunos comentarios. Esperad. Voy a matar al enemigo este. Y luego mirad los comentarios. Esta vez va a ser mejor. Han salido otros dos puntos nuevos. ¿Es verdad? No, pero yo tengo la misión de proteger a los dos aquí solo. Tú protege. Tú protege lo que te hagas proteger. Yo voy ahora, pero es que... Debe ser otra misión exactamente igual. Estoy con un coñón de estos y hay una tía aquí de nivel 5 que está pasando de todo. Un robot que está haciendo nada. O sea, simplemente está andando. ¡Ey! Creo que he cumplido... Una... Alguna misión del Matter War. Hostia, se ha puesto a llover en la ciudad y me ha caído un rayo ahí al lado. No sabía que en la ciudad podían caer rayos. Bueno, a ver. Ahora. Ahora. Ya voy contigo. Vale. Minkas creo que está entrando al... Estamos en el bloque 33. Ah, hay que defender los cristales estos, ¿no? Sí. ¿Lo hemos cumplido? Acaban de desaparecir. No, 10 segundos. Acaban de desaparecir y yo acabo de llegar. Pues quedan 10 segundos. Sí, sí. Están cumplidos los dos. Fail. Pues acabo de llegar. No he visto cómo se lo han podido cargar. Ah, sí. Es que no se lo han cargado. Lo he visto durante un segundo y de repente ha desaparecido. Estaban los dos de dos y ha salido... No entiendo. A lo mejor se han cargado... Con que se cargue uno de ellos, vale. Y el otro se lo habrán cargado. No. O hemos... O hemos fallado el otro. Yo de todas maneras se me estaba liando porque... Ya no sabía cuáles eran los dos de mi misión. Porque como han salido otros dos puntos, maje, que era lo mismo seguro. Con los dos cristales. Ni idea, nene. Eh, aquí hay enemigos. A lo mejor eran los cuatro, ¿sabes? Pero ponía dos. A lo mejor eran los cuatro y he dejado matarlos. Ah, dios, dios. He gastado todo el PP en darle el botón equivocado. Veo por ahí tus PPs gastándose. Lo bueno es que Ford los rellena rápido. Con el lanzacartas, nada más que tengo que spamear un poco así de lejos. Ala, ya está. Ah, armas para mí o para el mag. Es verdad, tengo que mirar a ver si el mag tiene hambre. Que pronto tendrá. Ya lo voy a ver. Mira, algo de hambre tiene. Yo voy a ver. Tiene hambre, sí. Espadas random, a la inflate. Nivel 21, casi 22 dentro de... No, dos objetos me faltan para que suban el 22, yo creo. No sé, 188 que te han hecho. No, ha sido un coche explotando. ¿Qué es esto? Esto es una misión... Ah, vale. Está atrás, voy. Ah, atrás, a estos. Está el de subirse encima. Bueno, también hay muchas arañigas aquí. Como les puedo dar en todas. Vamos a hacer primero esto. ¡Hombre! Ven que me suba tu chepa. A ver... Adiós, Forza, mi hermano me quitará para ver coche de Geass. Pues nada, entonces me parece que el que se nos iba a unir, no se nos va a unir. A ver, que me suba arriba. Ya me he fallado el otro. ¡Ah, no! ¡Ah, no me quiero! ¡Yujuu! 162 de experiencia por toda esta chuta. ¿Me anda un disco? Sí. ¡Hostia, disparada pistola, increíble! A ver si es alguna nueva incluso. Cosa que dudo. El mismo voy aquí. Creo que es el disparo de nivel 3 o la primera técnica que tienes, esta de... O sea, esta de tirar para arriba de nivel 3. No recuerdo cuál de las dos. No he probado todavía el... El fusil. ¿A que no juego fusil? Ah mira, LucasSan31 en el chat, está empezando con el juego. Va por el tutorial. Bueno, el tutorial es la prim... Bueno, el tutorial dura poquillo. Sí. Sí. Así que... Pero de todas formas, hoy yo creo que deberíamos... Al menos que sea como yo. Hacer misiones de cuevas. Lo que... Eh... Bueno, sí. Vamos a hacer primero la de forest. A ver si la conseguimos en 15 minutos. Bueno, sí. Es verdad, es verdad. O sea, tenemos algo de tiempo. Podemos hacer... Free forest. Cuevas. O sea... Y un par de misiones de cuevas. Además de la ciudad. Incluso si la ciudad sigue estando, hacer la ciudad otra vez. Y luego yo creo que tal vez... En otro live stream. A lo mejor de estos que no suba. Por... Por repetir muchas cosas, pues eso está un poco feo. Eh... Si tenéis personaje así de nivel bajo. Aunque se juego con el Ranger y hacemos misiones de las primeras. Pero hoy tenía pensado mostrar las misiones un poco más avanzadas. Antes esto no estaba cerrado. A ver que sale el botón. Ah, vale. Estoy... Hasta arriba. Ahora lo que pasa es que cuando quedan dos minutos de mierda es cuando empieza a haber bastante más gente, macho. Aquí está misión. Tengo algo que cumplir aquí. Me están saliendo objetos. No corras. Ah, quedan 50 segundos. Así es que a lo que podamos. Yo voy a ver si mató a este puto bicho. Oye, macho. Duran un montón, macho. Estos me dan asco porque... Bueno, además que son bastante cabrones. Tienen un huevo al de vida. Mira, alguien se pone a nivel 17, ¿sabes? Y ahora ya no sé cuál es el que tiene la vida quita. Vamos, víctima víctima. Una araña menos. Hostia, aquí hay tocho. Vale, era este. He visto el 43 desde... Menos mal. 43 de experiencia es bueno. Sí. Vale, a ver si terminamos. Lo que no sé es cuánto tiempo llevaba la misión hecha. O sea que si podremos jugar la ciudad esta otra vez o no. Es que aquí da bastante experiencia. Ah, bueno. El jefe, por cierto, lo que no he visto es el del vídeo anterior. Seguramente creo que es el último vídeo. El de matar al... Al bicho ese en el bosque. Ese es el jefe que tenía que seguir aquí en la ciudad. Pero te dan límite de tiempo para matarlo entonces es como... No. Vale. Dejad a ver si sigue estando la misión disponible. Sigue estando nene, podemos hacerla. Pues nada. Fiscando. Otra vez. Ah, espera. Es que esta misión hay que aprovechar porque... Tarda, tarda en iniciarse. A ver. Voy a... Me voy a ir hablando tú si quieres. Ay, comprar monomates, ¿no? Joder. Ay. No quieres vender cosas a la cascoporro. Te voy a dar el pulpo y medio. Tú, tú también, tú. No, tú no. Eh... Es por lo tanto, creo que mi Max tendrá hambre, supongo, ¿no? Sí, justo. Tengo que subirme más de Hunter ya, macho, que asco da. A ver. A la venta, a la venta. Espera, ¿cuántos coches? Dos coches. Algo más... Ne. Vale. Eh... Friki. Ah, bueno, no. Hasta que no nos tiramos a la piscina no empieza el contador de misión, así que... Al live stream, ¿cuánto le queda? ¿De cuántos minutos? Ah, por cierto. Friki, me ha dicho Neckar por... Me ha mandado un Neckar en WhatsApp cuando estaba en el tubo infinito. Que JuanP no se queda solo, al final. Entiendo. Entonces, que no vamos a poder ir para allá, así que no lo sé. Pero bueno, ¿hasta qué hora nos quedaremos? La verdad es que lo hemos empezado bastante tarde. Hasta las ocho y media, nueve por lo menos, ¿no? Ocho y media, más bien. Ocho y media. Ocho y media. Va a ser cortico este. Intentaré subirlo de una, si puedo. Yo no voy a subir de una toda la edad. Ahora que la conexión me va mejor. Pero claro, es decir, voy a subirlo de una y se me peta YouTube y no sé qué. Como la otra vez, macho, que me la lio parda. Ajá. Pero bueno. Bueno. Intentaré subirlo, o a lo mejor en dos partes, como mucho. Como va a ser más corto. Pero tenemos que darnos prisa. Ciudad, free forest y misiones de cuevas, rápidamente. Sí. Hay que darse prisa. Bueno, estas son 20 minutos clavadas, o sea que... Sí, bueno, estas son 20 minutos clavadas, pero ya son 20 minutacos. Ya, ya, por eso te digo que son 20, coño. Y la otra la tenemos que hacerla en 15, así que... Sí, la otra la tenemos que hacerla en 15 o menos. Y hacer rango S2 es muy fácil. Estas dos es mucho más fácil. Me echo 16 saliéndome el este de tocho. Sí, pero salen dos monos. O sea, pero antes me ha salido uno gordo, o sea... Bueno, pero puede salirte uno gordo, incluso los dos. No, pero de todas maneras, sabía fijar... O sea, creía que había fijado con tabulador y no le podía quitar el punto. Y no estaba el punto débil. Yo me cago en su madre. Pero por eso te raro más también. Bueno, pero que nos han encerrado el caso es... Bah, nos ha de cerrar con esto. Encálgate todos los pequeños, que yo ya estoy subido aquí a la chepa. No, no hace falta que estemos todos a por lo mismo. Están cagándome los pequeños para rirte. Hombre. Otro chato. Súbete a la chepa. No hay nadie más a quien matar. De mientras. Ya está. Ya, pero quedan dos enemigos por salir. Ya. Vale, yo me encargo de este. Yo me encargo de las mierdas arañas. Club araña. Vale, ya está. Misotopos, araña. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando a ver si llegamos al final. Ya, ya. Ahí va. ¿Cuántos objetos tengo? 44 y 50. Me cago en todo. ¿Y yo? 40 y 50. Tengo que haber vendido algo antes. Incluso me queda el traje este. Menos mal que lo puedo enviar al inventario. Sí, la verdad. Los trajes no los he mirado. Algún helicóptero se cae. Míralo. En toda la puerta. ¡Hala! En toda mi cara. Defenderlo. Me subiré aquí. Proteger. Ah, espérate. Ahora que tengo el gifo yo puedo defender de puta madre esto, macho. Que son un bicho pequeño. Así con el gifo yo sobrado. Ah, te has subido encima, ¿no? En plan... Yo aquí al lado. No, pero... Lo puedo hacer así medio dentro... No veo dónde están los putos enemigos. Aquí, por aquí. Ah, vale. Tiene por esta esquina. Ah. ¿Eh? Joder, macho. Se han juntado. No me vas a decir. A ver, parece que haya hecho un 127.000 de daño. Pero no. Detrás. Los veo. Nada. A ver si me dan ya, macho, lo de recargar magia. Que creo que me queda poco. Mientras estoy cargando la técnica. No. Recargar un poco mientras recargo la técnica y está. Y entonces ya puedo spamear forever, macho. Disco. Me costaba casi 20 puntos. O sea, casi nivel 20 tengo que tener para... Para que me la den. Que lo tendría de sobra si no hubiera empezado con el Hunter. Claro. Si no hubiera empezado con el Hunter. No tendría tantas armas de Hunter para alimentar a mi mag. ¿No tendrías un mag de nivel 22 ya? Eh... 21 o 22, sí. Macho, te confundí con el enemigo. Como eres negro también. Ah, ja, ja. Está despegando. Está despegando. Está despegando ya. Pero se va a volver a caer porque así son todos los pilotos de la ciudad. Ah, mira, pues ya está. Se está yendo. Vale. He subido todas las veces, macho. Cada vez que lo dices, se vuelve a caer. Entonces es cuando no pasa. Por eso lo digo. Para que no se caigan. Porque cuando se caen me hacen la puñeta, macho. Así tú. Ah, aguanta más. Así me da miedo. Que hay que salvarles otra vez. Mira, a mí me sale la policía ya directa. Bueno, intuimos que tú aún estás ahí. La, 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 la. Ajá. Así que vamos a cargarnos la araña esta pocha. Vamos. Ah, bueno. Tú ya estás. Vale. Nah. Bueno, estamos en multigrupo. De hecho hay más gente. Sí, hay uno. Se ven números por ahí. O sea, tiene que haber gente. A ver. Morico Ranger con un buen lanzamisiles. Uh, deja. Tío, mis cartas no sé dónde coño se van. Ah, ya está. La pasta, la pasta. Vale, a ver. Podríamos intentar el jefe una vez así a lo suicida a ver qué pasa. Bueno, así lo mostramos porque, bueno, ya lo hemos mostrado, ¿no? No lo mostramos, pero así lo mostramos en su hábitat. En su hábitat. Vamos, vamos directos, vamos directos entonces. Vale. ¿Qué es? Eh, yo imagino que estará por arriba seguramente. Sí. Porque así hacemos la misesta más rápida. Sí. Más rápida o más lenta. Bueno, más lenta no puede ser. Igual. A ver. Yo tengo un hunter. Es muy malo. No, los hunters son buenos. Son los de armas cuerpo a cuerpo. Pero este juego está bastante nivelado. Todas las clases son buenas. Y depende de cómo lo manejes, claro. El Ranger está cheto bastante. Pero el Ranger está bastante chetillo, la verdad. Bueno, a mí me parece que las armas que tiene son chetillas. Es que el lánzame si les voy a morir. Ah, no. No me cierres. Eh. Iba yo casi y me cierra a mí. Eh, mira, no. Acá sabía que iba el Ranger. Sí, claro. Es lo de que te cierran y tienes que matar a todos para que te vuelvan a abrir. O sea, una guarrada. Ah, vale. Que nos han encerrado. Vale, vale. Me creía que era la que te había pillado. No, si me han cerrado la puerta en las narices. Ah, aquí no había... ¿En la ciudad había nubes de esas? No. ¿Qué nubes? Ah. Bueno. Sí, sí. Lo de que te encierran las cosas es arroja. Sí, sí. Tenemos uno de estos chetaos. Sí, ya. Lo estoy viendo. Intenta pegarle al punto débil que le destrozas. Sí, ya. Le acabo de meter un 300. Se la jode. Ah, imbécil. No. Ah, Dios. Hijo de la gran perra. Ya te fijaré. Ahí estás fijado. Tío, quería esquivar. Ahí va. Nada, es que las hostias en el punto débil con el este son 400. No está mal. Yo he quitado más que 300 y 200 y pico a veces, pero bueno. Ah, bueno. Pero si no esquivara tanto el capullo, no puedo recuperar mi bebé. ¿Deja de huir? Uh, un disco que no había visto. Este ya está. Bien, muerto, muerto. Tira para arriba, tira para arriba al jefe ya. Muy. Yo mientras voy a vaciar mi inventario donde lo de comer al mag. No, esto no es. Ah, no puedo darle nada. Y yo. Voy a mirar si tengo alguna cosa desechable. Oh. Hostia, me han dado la espada pistola esta que me olaba, la amarilla. Tú pasa, tú pasa. Espérate que estoy... Pero... Alimentando mi inventa el mag. Tengo que... Pero es mejor la que tengo, así que... Supongo que el mag le gustará esa comida. Pero la voy a guardar en el inventario porque esa no me molaba. Que era así amarillica. La espada pistola que tenía en la beta cerrada, que era así como amarilla. Sí. Esa me molaba. ¿Cuánto tengo yo, por cierto, de huecos? Ah, no, voy a mirar los discos que he cogido bastante antes. Ajá. ¿Alguno me podré chutar? ¿Eh? ¿Alguno me podré chutar? No, no hay ninguno que me pueda chutar. ¿De qué estás hablando, Freaky? Que no me estoy enterando de la... Los discos. Ah, que no tiene discos. Bueno, yo seguro que tengo discos que descartar o que vender, pero... Sí, yo también, pero... Estoy muy ocupado... Lo que estaba pensando era si me podía chutar alguno. En el bucle infinito, o sea que... Sin prisa. Esto es el que me puedo chutar, el de nivel 4. Los demás se pueden ir a la mierda. Ah, estás en el bucle infinito. Y tanto vaya que si lo estoy, tío. ¿Por qué me pasa esto solo a mí? Ah, pues a mí me están bajando los segundos, entonces... Mientras, ¿sabes? Pero... Ya, claro, los segundos bajan, evidentemente, porque es el segundo dentro de la misión, pero... Entra al jefe tú, si quieres, ya. Venle pegando. Que el teletransporte se activa después para que vaya yo también, eh. ¿Cómo se hace, entonces? Entra al teletransporte y darle al círculo ahí. O sea, al botón que sea aceptar, o lo que sea, no sé. Me sale que no puedo. O si lo voy a aceptar, dice que está mal por saco. Tienes que poder. O sea, se puede ir solo y luego cuando pasan unos segundos se activa el teletransporte para otra gente, porque... Pues... Yo estoy aquí moneando en el telepip, o sea, en el... Joder, antes de llegar, de entrar al tercer bloque, pero es que no hay. Sí, pues... No. No, a mí no me deja. De ninguna manera. Estoy viendo a ver si hay algún botón, pero no. Ah, la publicidad ha salido. Solo que lo estás haciendo mal de alguna forma. A ver, cuando antes seguro. Aunque puedo. Míralo, ya está. Ya, pero... Si le dabas a confirmar o algo así, yo creo que podía. Estaba giscando al único botón que salía. La araña no nos va a dar tiempo a matarla ni de coña. Cuántos tiempo... Cuánto queda. Además, después... Guau, 10 minutos la araña ni de coña. A ver, si puedo fijarle la chepa. No, no he fijado la chepa. Mira, le he fijado una pata. Ah, pero si le fijas la chepa... Creo que la he fijado. Creo que le quitaré más. No, 200 y pico, no es más. Madre mía, que esquiva más cheto tengo. Joder, ni siquiera le he jodido todavía esa pata. Y la voy a ir dando todo el rato. Dios, le puedo pegar mientras está en la pared. Eso no lo sabía. Tranquilidad. Ay. Ay, mierda. Voy a probar lo que me dijo Tini. ¿Qué te dijo Tini? Lo de... Tirado en el suelo... Intentar... El disparo este. No. No tienes que fijar el punto bueno. No, le quitas una mierda. Ahí va, que he hecho cura. Vamos al lanzo de misiles. Ahí va. Tú tírale. De hecho deberíamos ir a por las patas, yo creo. Pero es que necesitamos un hunter aquí, tío. Y tanto. ¿Qué fija ahora? ¿Qué fija ahora? Que no estaba desfijando el objetivo esto. Es más, yo creo que esto puede funcionar. Mira. Buena pata ya está jodida. Voy a utilizar mi estrategia de meterme debajo suyo y empezar a tirar gif hoy a saber qué pasa. No, 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 no. Seguramente que habrás que de a gusto. No, 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 no. Que, tío, que mi esquive está cheto, que soy force. Yo no podría, seguro. Au. ¿Qué? La araña del... Ah, dios. Qué hijo de puta. Eso no lo he esperado. No he esperado que caiga el encima mío. Ahora, Freaky, utiliza un monotomizer. Estaba a punto de curarme, pero no estaba mirando a la araña y se ha tirado justo a mi cabeza. Utiliza el... Estoy debajo de la araña. O sea, no tiene pérdida. Vale. Ya te había encontrado. Voy a utilizar resta. Ven, Freaky, no escupes de las curas. Y no te quedes con mitad de la vida que te mata, eh. Freaky, ¿te curas, tío? O sea, lo he tirado a tu puto lado. Ahora sí. Ahora sí, vale. Perfecto. Ah, qué cabrón. Me he fijado la pata. La pata. ¡Qué hijo! Me ha dado varias veces a la vez. A mí me ha dado... Sí, pues me mató de una. Tengo que comprar este juego, no. Es gratuito. Tengo un vídeo explicando cómo se... Descarga y eso. ¿Te ha matado ahí también? Sí. Ah, madre que... Claro que estás muerto, ¿no? Claro que estoy muerto, se lo he dicho. Perfecto. Nada, vamos a quedarnos por la ciudad. Ah, no. Creo que ahora sí nos matan a los dos. Directamente no nos van y volver a dejar entrar. No, nos tira, no. La hemos cagadín. En total no íbamos a ganar más. Todo por tu culpa, además. Mierda, estoy a punto de subir. ¿Estás a punto de subir al nivel 14? ¿Qué cabrón? ¿Puedo volverla a crear? Crea ya forest, que si no va a ser extensivo. Sí, crearé free forest. Pero bueno, puedo crearlo desde aquí mismo también. O sea, creas tú también. ¿Saldrá mi misión? Sí, las misiones son individuales de cada uno. De hecho, el contador de tiempo te sale solo a ti. Ah, bueno. A ver. Tú no te necesito, tú tampoco, tú tampoco. Vale. De nivel 3 tampoco. De nivel 3 tampoco. Ahora voy a ver si puedo vender, me cago nada. Gracias. Lo de la ciudad es un fracaso. A ver, por cierto. A ver. He tenido que equiparme las piezas. Tiene 4 estrellas. Me gustaría quedarme este arma porque mola el diseño. Pero va a ser comido por el mag. Que a ver. Que son 4 estrellas es mejor. Anda, tengo objetos de los chungos. Bien, uno de 53. Ahora salgo. Algo salgo. Se los debería dar. Primero a comer. Ah, aunque quería yo. Y luego estos objetos no sé cómo los he conseguido. Pero oye, buenos son. Pa' ti y pa' ti. Ah. 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 Me da a elegir 3 cosas. Al medio. Sí. Creo que le estoy enseñando algún tipo de ataque. Ah. No lo sé. Le he dado varias cosas y ahora me ha puesto. Ah. 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 No sé. Está perfectamente. Mientras tanto mi mag. Que se coma algo. Algo bueno. Algo bueno que no tengo. Lástima. Bueno, yo creo que el resto está ya bien puesto. Ey. Claude está. De hecho está en nuestro mismo lobby. Imagino que están intentando unirse. No. Probablemente. El Free Forest tenía restricción de nivel 7 o algo así, ¿no? Sí. Podría meterse. O sea, seguramente. 7. Si no recuerdo mal. Sí. Porque la he creado hace poco y era 7. A ver, a ver, a ver. ¿Qué me falta? Ah, sí. Vender los putos objetos. Que me los estoy quedando aquí como un... Como un loco de estos machos que guarda. Ahora tengo 34. Ah, no. Lo que quería mirar es que he cumplido... Alguna misión random. Y dale con la primera opción. 164, 154. Quieto parado. Juju. He cumplido alguna misión random. Voy a entregarla. El arma que tengo es de... 174, vale. Cualquier cosa que sea menos que eso, toma por culo. ¿Entregar misión? Ah, a cerrar. Vale, yo creo que ya. Uh, he hecho algo. No sé qué, pero algo. Uh, solo me he quedado dos espadas. Yo también me he adelantado. 150 de experiencia, me asusta. Vale. Así estoy bien. Vale. ¿Cuántos huecos tengo? 28. Perfecto. Friki, ¿te has salido? Vale. Sí, para entregar la misión simplemente. Joder. Ya está. 150 de mierda de experiencia. Vuelvete a unir directamente. Ya voy. En... En esto. Joder, busca el nombre así del... Ah, que no tienes el grupo. Porque no está el grupo. Eso me pregunto yo. Debería estar. Debería llamarse. Vamos, o sea, salirme de la partida no me he salido. O sea, salirme del grupo no. Voy a salirme al lobby y ahí te doy la invitación otra vez, tío. Y ya está. Me iba a unir si quieres, pero bueno. El otro. лучше la vida a Joaquín como no. Y aquí tenemos que dejar un importante reúse. Dígame es algo более segnale.